...de este año el proyecto. Bueno, ha sido el primer día y hemos recuperado algo que es la segunda vez que hacemos algo parecido. Hemos empezado, igual que ya antes de pandemia, solíamos hacerlo. Y es empezar el día de 8 a 10 organizando todas las aulas en equipos de trabajo. Equipos de trabajo que están configurados, han estado configurados en base a estilos personales. En un aula tenemos por media entre 25 y 30 personas. Lo que hacemos durante la franja de 8 a 10 es identificar cuál es el estilo personal de cada una de esas personas. En base a una fórmula de una metodología que se llama la metodología DISC. Donde en cuatro rangos establecemos dónde está el rol de cada una de las personas del aula. Y organizamos equipos en base a esa fórmula. Para las 10 de la mañana lo que hemos tenido es todo el centro, todas las aulas del centro organizadas en equipo de trabajo. Y esos equipos de trabajo, para que realmente empiecen a trabajar y para que realmente esos equipos puedan empezar a funcionar, necesitan una actividad. Es el primer día de clase y tampoco vamos a empezar a hablar hoy de cosas demasiado profundas. Entonces siempre lo que hacemos es buscamos una actividad que sea lúdica. Una actividad que enseguida conectan con ella. Y una actividad donde desde una situación problemática ellos puedan vivenciarla como un reto. Que es lo que buscamos que pase a partir de mañana y del siguiente día y del siguiente y del siguiente. Esto para nosotros es lo que llamamos siempre el reto cero. El día de hoy en nuestras programaciones aparece como reto cero. Entonces en ese reto cero hemos elegido una situación problemática que es muy parecida a la situación problemática que elegimos en el año 2012. Es decir, hemos ido 10 años para atrás y hemos elegido esa situación problemática y le hemos dado una pequeña vuelta. Este año queríamos de alguna manera reforzar un poco la idea de que vamos a hacer una apuesta por el mundo de la bicicleta. Entonces a ese avión que han construido, a ese aeroplano, a ese elemento volador, pues bueno, le hemos unido en el planteamiento a cómo podría hacerse una unión entre este avión y una bicicleta y cómo podríamos hacer que la bicicleta vuele. Entonces pues bueno, desde ahí han estado trabajando en estrategias, en alternativas, en fórmulas que luego han presentado y bueno, ya han acabado en este acto final donde lo que hacemos es ver ya que ha terminado el primer día, que es el más difícil de todos, que ha terminado de una manera agradable, de una manera simpática y que a partir de mañana con esos equipos que hemos construido hoy y con otro tipo de situaciones problemáticas más vinculadas con lo que cada uno ha elegido dentro de lo que está estudiando, pues bueno, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando la creatividad, trabajando la generación de alternativas y la toma de decisiones para ver cuál es la alternativa que luego se va a convertir en el producto que vamos a presentar. Hoy había que hacer un avión, ¿no? Sí. Y protegerle con el huevo, o sea, un huevo, que no se rompa. Bueno, explícanos un poco, ¿en qué ha consistido ese carácter? Sí, bueno, la situación problemática que les hemos planteado es que, bueno, que tenían que hacer una aeronave, un sistema que huele, que tenía que trasladar, tenía que transportar a un tripulante y que ese tripulante tenía que acabar sano y salvo. Esas son las pistas que les damos. Y también les damos una serie de materiales. Con todo eso, ellos lo que han tenido que hacer es, en esos equipos que han configurado, lo que han tenido que hacer es analizar. Es decir, lo primero que se hace siempre es generar preguntas. Preguntas del tipo y qué diseños puedo construir y el tripulante cómo puede montarse y esto cómo se puede montar, ¿no? Ese tipo de preguntas es la que luego, desde esa generación de preguntas y desde esa búsqueda de soluciones que en este primer reto son bastante fáciles de generar, lo que generan son alternativas. Se generan tantas alternativas como sea posible y cuando tenemos un montón de alternativas, en ese momento es cuando empieza la toma de decisiones de decidir cuál es la mejor alternativa para construirla y lanzarla. Los mejores proyectos también serán premiados hoy, ¿no? Serán premiados. No siempre aquí lo que pasa es como en la vida, ¿no? El que parece que es el mejor igual no ha llegado a bajar y el que parece que es el mejor de los que ha bajado tampoco igual es el que gana, ¿no? Pero bueno, pero eso lo que nos permite es, como en la vida, es analizar qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal y mejorarlo. En este caso, mañana no van a hacer otro avión, pero sí que van a volver a juntarse el mismo equipo de trabajo y sí que tienen la experiencia de lo que ha pasado hoy. Entonces, mañana se van a conocer un poquito más que hoy y mañana van a poder decidir como equipo qué cosas hoy les han salido bien, qué cosas no les han salido tan bien y qué hacer diferente para que les salga mejor en la siguiente situación problemática. ¿Qué materiales han dado este año? Pues hemos dado una cartulina, hemos dado unas cucharillas de material reciclable, un vaso, un celo, un depresor de estos de médicos, de madera y unos palillos de brochetas. Eso es aleatorio, ¿eh? Ahí jugamos un poco con ir cambiando los elementos para que no se les repita a ellos la... que puedan jugar un poco desde la creatividad de no haber hecho nada con todo esto. Y lo que había que salvar era el huevo, que era el pasajero, ¿no? Sí, sí, y eso lo estaremos viendo ahora. Ahora estarán pasajeros sanos y salvos y otros pasajeros que no sobrevivirán. Mario, bonito empezar el año así, ¿no? Después de pandemia, ¿no? Ya era hora. Sí, sí, ya era hora, ya era hora, ya era hora. Era algo que sabíamos que no podíamos hacerlo, tanto protocolo, tanta mascarilla, tanto grupos limitados, sabíamos que no había que hacerlo, pero siempre nos quedaba la sensación esa de que, jo, este año tampoco reto cero. Era algo que nos faltaba. Entonces, el poder haberlo hecho hoy ya es una vuelta a la normalidad que nos genera mucha satisfacción. Recasco, Dani. Churi.